No está mal que bailes desnudas sobre el agua del mar, sí, te quiero ver así. Hay lugar, aunque crea que esto no da para más, no importa que te rías de mí. ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir del tedio, destapar algún sueño? ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir del tedio? Caminar, solo andar buscando lo que me hace bien, el lastre, vamos a despedir. ¿Quién nos puede decir que es lo correcto para salir del tedio, destapar algún sueño? No está mal que bailes desnudas sobre el agua del mar, sí, te quiero ver así. Te quiero ver así, sí, te quiero ver así. Te quiero ver así.